En la brujería, la maldad y la creatividad van de la mano. Y en esta ocasión, la señora Verónica, la ex bruja, quien tiene más de 20 años de experiencia, nos estará revelando qué es lo que se encontró. Destruyendo trabajos de brujería, venganzas, maldiciones y amarras. ¡Qué asco, señora Verónica! ¿Cómo se siente el olor? Sí, así es, porque esos son vísceras de animal. ¿A quién cree que va dirigido este trabajo? Pues mira, tiene varios papelitos con nombre, pero ya no se distinguen los nombres. ¿Y qué más elementos se encontró? ¿Eso en realidad sí son vísceras de animal? Sí, son las tripas de un animal. Entonces, aquí veo que está el nombre escrito. O sea, que esta persona que quiere dañar a esta otra persona, escribió un nombre con mucha fuerza y con mucha furia. Pusieron la fotografía también, porque ese papel que ya está deshecho es la fotografía que ya no se ve. Y veo que también tiene limones, tiene la sangre del animal. ¿Qué animal puede ser? Mira, yo veo que aquí es la sangre de un toro, de un animal fuerte. ¿Por qué utilizar un animal, señora Verónica? Mira, la persona, cuando se utiliza en la magia negra la sangre y un animal que se sacrifica, es en representación de la víctima. ¿Qué es lo que quiere la persona que mandó a hacer ese trabajo con la víctima? Mira, esta persona quiere enfermarlo de los intestinos. Que esta persona, lo que él coma, no le caiga. Que le dé un cáncer en los intestinos, que el estómago se le infle, que él tenga sangrado, él o ella, porque no se distingue el nombre. Entonces, cuando hay sangre en un trabajo, es lo que el espíritu le está pidiendo, sangre. Entonces, va a tener operaciones, quizás se le van a reventar hasta los intestinos. ¿Qué espíritu invocaron para hacer este trabajo? Sí, mira, aquí hay un espíritu que se llama Babaluaya, que ese espíritu es el encargado de las enfermedades. Lo que tú ves ahí, el despedazadero ese, son limones. Y cada limón lo cruzan, lo cortan en cruz y meten el papel adentro. Eso significa que cuando cruzan a una persona con fecha de nacimiento y nombre, y como el limón es ácido, entonces no va a haber brujo, no va a haber nadie que lo cure. ¿Cómo considera usted que está esta víctima en estos momentos? Pues yo considero que ya está con un estómago así de grande. Yo considero que ya está en el hospital o ya le están haciendo diálisis, porque quizás ya los riñones ya se le pararon, el intestino ya le paró de trabajar. Son personas que ya usan bolsas hasta para hacer del baño. ¿Por qué venir a dejarlo acá y enterrarlo? Porque usted, cuando lo sacó, se pudo ver perfectamente que está en un bote, ¿no? Plástico. Así es, es para que perdure y así como está enterrado, así quieren que dure el sufrimiento de esta víctima. Por eso cuando se acontecen los entierros y lo ponen en un plástico, porque va a tener cambios. Va a haber lluvia, va a haber sol, va a haber los cambios de clima, le va a acontecer a él también. Porque esto es, así quieren que él sufra, que esta persona, ya sea una mujer o un hombre, sufra con esa enfermedad. ¿Quién viene a enterrar este trabajo aquí, señora Verónica? ¿Es el brujo o la persona que lo manda a hacer? La persona que lo manda a hacer. El brujo simplemente ya hace su trabajo. Cuando ella va a la casa del brujo, ya preparó todo esto, pagó el dinero y ella tiene que venir. Y hay horas específicas, que es a medianoche, que ella tiene que enterrarlo aquí. Ella tiene que venir en persona. ¿Cuánto cree que pagó esta persona para hacer este trabajo? Mira, este es algo caro, es de entre 20 mil y 30 mil dólares, tuvo que haber pagado. Para que esta persona quede liberada de todas las enfermedades y de todo mal, ¿qué puede hacer usted para ayudarla? Mira, yo voy a hacer una oración y voy a poner unas gotas del aceite bendito y así voy a deshacer este trabajo de brujería. En el nombre del Señor Jesús, mi Dios, yo te pido ahora que pases con tu poder, mi Dios, que así como can, mi Dios, estas gotas, Señor, de aceite bendito, yo deshago este trabajo de brujería y determino que estas víctimas sean libres a través de mi fe. En el nombre de Jesús, amén y gracias a Dios. Cuando usted estaba realizando la oración, señora Verónica, ¿vasó algo en la mente o en el cuerpo de esta persona? Sí, mira, a través de mi fe y la oración que yo ya hice, los síntomas que presentaba a través de este trabajo de brujería ya quedaron desechos. Pero es donde yo invito a las personas que ellas usen su fe y busquen a un Dios vivo y poderoso, porque en la brujería vienen los refuerzos. Si todo marchaba bien en su salud y de repente se deteriora, posiblemente esté siendo víctima de trabajos de brujería como estos. Si se ha identificado con los síntomas que ha mencionado la señora Verónica, la ex bruja, en esta ocasión, no dude en llamar al número de teléfono que aparece en pantalla para que reciba esta ayuda que tanto necesita. Nos vemos en un próximo reportaje de la ex bruja, Revela. La ciudad de San Diego es conocida por sus playas, lindos paisajes y demás lugares turísticos. Es uno de los destinos escogidos y favoritos de los turistas al momento de llegar al estado de California. Pero debido a la inflación, al alto costo de los alimentos y también de la renta, son muchas las personas que se han quedado en la calle sin un hogar y sin comida para salir adelante. Varios luchan día a día para llevar algo de alimento a su boca. La tasa de pobreza y personas viviendo en la calle aumentó un 10% en el 2022 en el condado de San Diego, desde enero del 2020, según datos de San Diego Regional Task Force. Es por eso que la iglesia ubicada en Nakayu Market decidió realizar una actividad para todas las personas que buscaban ayuda. Muchos fueron los voluntarios que se reunieron en la Iglesia Universal de San Diego con un solo propósito, ayudar al prójimo. Fue un día glorioso en donde no solo recibieron alimentos, también obtuvieron despensa para el hogar, ropa, kits de higiene personal, cortes de cabello, pero lo más importante fue que recibieron el alimento espiritual por medio de oraciones y mensajes de fe brindados por los pastores. Usted también puede acercarse este 30 de abril a nuestra iglesia universal ubicada en el 2130 Market Street en San Diego, ya que el Food Bank estará entregando alimentos para todas las personas que más lo necesitan. La actividad comenzará a las 11.30 de la mañana. Lo esperamos. Y como, amigo o amigo, usted puede acompañar ahora, señora Verónica Esburra hablando, hay muchas personas que se encuentran enfermas, desesperadas, pensando en quitar la propia vida. ¿Y por qué todo esto? Porque el mal, el viene a través de brujerías. Y quizás usted, amigo o amiga, ¿ya se preguntó a usted mismo si alguien le danhou con alguna brujería? Que Dios me los bendiga a todos ustedes. Y en esta programación nosotros vamos luchar para que Dios venga a abrir su entendimiento, para que usted pueda compreender que todos estos problemas que usted tiene en su casa, en su familia, no es algo acasoal, no es algo normal usted sofrir, está desesperado, está desesperada. Nosotros, por favor, pido a ustedes, si usted pueda, prepare un vaso con agua, deje ahí al lado de su televisión. De aquí a algunos minutos estaremos realizando una oración por todos ustedes y por su familia. Está bien? Si usted quiera, nosotros tenemos aquí el pastor Brian, que va a estar tomando sus nombres para la oración, y tenemos aquí también el pastor Marcos, que va a estar haciendo preguntas para la señora Verónica. Si usted tiene, pregunta para la ex-bruja, ahí está el teléfono, 619-231-1657. Usted puede nos marcar en este momento, ¿ok? Me gustaría, ya desde ahora, mostrar para usted, amigo, amiga, que usted puede vencer la brujería. Acompanhe. A los 7 años yo empiezo a tener pesadillas. A los 7 años yo sentía los sueños que me perseguían, y que yo corría una carrera que me aplastaban, y me pisaban, y me pisaban, y yo respiraba, y se me iba la agitación. A los 8 o 9 años yo empiezo a tener acosos por parte de mis familiares, lo que es intentos de violación. Entonces, a los 8 años yo ya empecé a fumar, de la depresión que yo empecé a entrar en una tristeza, en una depresión que yo no conocía de niña. Desde muy chica, Irene sufrió desgracias y abandono. Su tormento la llevó a convertirse en una joven drogadicta. Mi historia desde niña ha sido un poco quebrantable, un poco triste, porque vengo de una familia de adopción. Para mí nunca hubo una palabra de amor, todo el tiempo era una palabra de insulto, de regaño, de malas palabras. Y así fui creciendo, una niña rebelde, una niña sin ninguna referencia. Y a los 12, 13 años, cuando yo entro a una etapa de la adolescencia, yo ya cargaba mi cigarro, mi caja de cigarro. Y yo fumaba a escondidas, yo le robaba dinero a mi abuelita, la de crianza. Yo era muy grosera, era muy rebelde, pero así fue la crianza. Cuando yo llego a la edad de los 18 años, yo tengo una discusión con mi verdadero padre, el cual yo intenté matarlo y yo me voy de la casa. Cuando yo me voy de la casa, yo me voy de vaga por las calles. Yo me conozco con unos hombres que eran hippies y yo entro al mundo que es el hippie. En el mundo hippie yo empecé a consumir todo tipo de drogas. Drogas que yo nunca imaginé conocer y que existían. Mientras Irene crecía, también crecían sus problemas. Sintiéndose perdida, se juntó con una banda de hippies, viviendo una vida sin hogar. Yo era una persona totalmente transformada. Yo andaba a las rastas, yo andaba de manta, yo andaba de huaraches. Y yo sentía una soledad en mi interior, que yo estaba sola en este mundo y yo no quería vivir así. Y yo sentía que mi vida no tenía solución, que mi vida no iba, nunca iba a hacer nada. Vengo a los Estados Unidos, me convierto en madre, pero cuando me convierto en madre, eso empeoró. ¿Por qué? Porque yo seguía consumiendo drogas, yo seguía tomando alcohol. Empiezo a conocer el mundo de los antros, de los bailes. Empiezo a conocer las bandas musicales, donde menos se podía parar, donde no hay paz, donde yo no tenía un momento de tranquilidad. Entonces, ahí fue un momento en que en mi trabajo yo estaba trabajando y caminando por mi trabajo, escuché el programa de la televisión. Pare de sufrir. Entonces, es cuando yo tomo la decisión y hago una llamada telefónica. Con el paso del tiempo, Irene se convirtió en una madre soltera con dos hijos. Fue en su hora más oscura que encontró la Iglesia Universal. Llamó al número de la iglesia y fue ahí donde su vida comenzó a cambiar para su bienestar y el de sus hijos. Agarré la palabra de Dios, agarré el espíritu, empecé a ver que ese era el verdadero alimento que yo necesitaba dentro de mí, porque yo sentía un vacío muy grande, una soledad inmensa, entre una depresión severa, porque yo intenté matarme tres veces y yo buscaba, pensaba, cómo matar a mis hijos también, porque ya no era yo sola. Ya tenía yo dos niños muy pequeños en el cual yo decía, esta vida desgraciada que yo tengo, ¿para qué los quiero? ¿Para qué quiero que ellos sí consigan una vida igual que la mía? Entonces, yo intenté, busqué, analicé, pensé, ¿de qué manera matar a ellos primero y después a mí? Cuando yo llego a la Iglesia Universal, todos esos malos pensamientos fueron cambiando. La palabra de Dios fue penetrando adentro de mí, de mi ser, de mi alma. Yo empecé a tener esperanza, yo empecé a tener vida. Fue algo maravilloso que yo nunca en mi vida había conocido. Dios llena nuestro interior. ¿De qué manera Dios cambia tu vida? ¿De qué manera Dios dice, yo estoy contigo, nunca más vas a estar sola? Y no soy solo yo, sino estoy también con tus hijos. O sea, algo que no tiene explicación. Algo que hoy en día yo digo, mi vida es de Dios y hoy quiero que mi vida sea usada por Dios. Hoy yo quiero ser feliz, hoy yo soy feliz, hoy tengo una fuerza, una energía que yo antes no tenía. Hoy en día, gracias a Dios, tengo una familia transformada. Hoy soy una ama de casa, hoy el Espíritu Santo me enseñó a ser madre, porque yo no sabía. Yo no tenía una referencia de mamá, de papá, más el Espíritu Santo me enseñó a ser madre, a sacar adelante a esos muchachos, a que ellos fueran mujer y hombre de Dios también. Entonces, hoy soy una mujer realizada, hoy la palabra de Dios es mi alimento, el Espíritu de Dios es mi vida, es todo lo que yo tengo. Y nosotros también, Pastor Marcos y Pastor Brian, nosotros sabemos que muchas son las personas que tienen nos mirado como usted, amiga, la programación, pero mientras usted va tardando, mientras usted, amigo, y todos los que nos acompañan va tardando, el problema va aumentando, Pastor Brian. Muchas personas deben comprender que llega un determinado momento, si la persona no tomar ninguna actitud, la muerte va a llegar, y quizás hasta llegó. Muchas personas tienen que comprender que mientras el mal está ahí, ya va perdiendo el casamiento, va perdiendo la fuerza, porque su cuerpo va se debilitando, a causa de las enfermedades, y los problemas van se desencadenando. Y por esto, Pastor Brian, Dios le dijo que él envió a Jesús para deshacer todas las obras del diablo. Así es, Pastor Adalberto, y como escuchamos aquí, hace un ratito, que la señora Verónica ha dicho que estos males entran en el cuerpo, la persona, ella ve los síntomas en su cuerpo de estos males, pero cuando esta persona usa la fe, que se acerca, acontece, y hay un cierre de cuerpo, para que los males no puedan tener acceso a la vida, al cuerpo, a los caminos de esta persona, pero es necesaria que esta persona, como usted dijo, Pastor Adalberto, deje de esperar, porque esta persona ya esperó mucho, incluso ha acompañado nuestros programas todos los días, quizás, ellos ya saben, incluso Pastor Adalberto, lo que uno va a decir, lo que nosotros vamos a decir, pero es necesario ahora que uno se acerque a aquel que puede liberarle. Y hasta porque, como es que Dios, Él va a decir, lo que fue hecho en su vida, si usted no tiene el mismo valor de hacer, lo que la persona que te danó, eso, ella buscó a un brujo, ella pagó para danarle, para danarlo, la persona tuvo disposición para pagar, y usted está ahí sufriendo, su familia está ahí sufriendo, pero, cuando usted, amigo o amiga, se acerca a Dios, es imposible que usted no sea feliz, como está escrito, para esto apareció el Hijo de Dios, para desacer las obras del Diablo. Él quiere aparecer en su vida, Él quiere aparecer en su casamiento, en su vida económica, pero usted tiene que tomar una actitud. Si usted queira hablar con nosotros, estamos aquí listos para ayudar a usted incluso, hay una persona que queira hablar con nosotros. Vamos ahora hablar con una persona. Sí. Con quien tengo gusto de hablar, su nombre, por favor. Yo soy María de Vino. Señora María. Señora María, cuénteme, ¿cuáles son los problemas que usted tiene que pueda ayudarla? Pues mira, yo soy sola, tengo 68 años y pues vivo con mi hija y con mi hermano. Ajá. ¿Y cuáles son los problemas que usted... Yo no trabajo y yo por eso fui ahí para... porque me siento mal de que no trabajo y yo quiero, pues, con ese mandadito que me dan, yo quería portar algo. Ajá. Algo a la casa y con esto, porque, pues, no me siento gusto de estar ahí y no portar nada. Y pues, por eso, yo me acerqué a ustedes. Ah, ok. ¿Ustedes ya ven en la iglesia? No, yo no voy a su iglesia, oiga, yo soy católica. Ah, resiste, oración para que todo el mal salga de su vida, y nos travando la vida económica de Edja, que todo el mal a hora en el nombre del Señor Jesús que sale a hora y sea libre en el nombre del Señor Jesús. Diga que así sea. Diga, así sea. Sea. Respira hundo a hora. ¿Se siente bien? ¿Se siente bien? ¿Está bien ahora? Sí. Ok. Sí, oiga. Ok. Entonces, no me colgue, me gustaría que, neste viernes, usted nos busque que yo quiero hacer esta oración especial por usted, ok? Ok. Está bien. Queda a sininha. Ok. Queda a sininha, un atendente va a hablar con usted a hora. Ok. Foi un gusto hablar con usted, que Dios me la bendiga mucho. Muchas gracias, pastor. Está bien. Dios me la bendiga mucho. E usted, amigo, amiga, que está sufrendo, passando por luchas, por problemas, no importa se usted es católico, se usted es creyente de una iglesia o no, nuestro objetivo es mostrar para usted de que Dios existe. Yo estoy seguro que nuestro Dios tiene poder para abrir puertas, para curar y para sanar. Estamos aquí listos para ayudar a todos ustedes, ok? Atención para usted que vive en el área de San Diego. Le invitamos a participar en una de nuestras iglesias cerca de usted, en nuestra sede regional en San Diego, en el 2130 Market Street, esquina con la calle 22, en San Isidro, en el 601 y San Isidro Boulevard, en la Plaza El Toreador, en National City, en el 1136 East 18 Street, esquina con la avenida L, en Civi Heights, en el 3721 University Avenue, entre la calle 37 y 38, y en Chula Vista, en el 1236 Hilltop Drive, entre la Oxford y Palomar, en el Cajón, en el 329 Benhouten Avenue, entre la Lexington y Palm. Nuestros templos están abiertos todos los días, con horarios convenientes para usted. Para más información, llame al 1619-231-1657.